¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los deportes de 8 Sevilla. Malas noticias para los equipos sevillanos. El Manchester City pasó por encima del Sevilla Football Club 1-3 con goles de Sterling, Fernandinho y Boni y prácticamente deja muy complicadas las opciones del Sevilla de estar en los octavos de final. Críticas al entrenador y también a la planificación deportiva porque no están dando el rendimiento esperado los fichajes de este verano. También malas noticias en el Betis porque un hombre importante como Alfred Endiaye va a estar de baja de 3 a 4 semanas. Complicado y difícil tiene el camino el Sevilla en esta Liga de Campeones para llegar a los octavos de final. Ahora mismo dentro del club se habla de mantener la tercera plaza y aunque hay opciones matemáticas de conseguir esa segunda plaza ganando los dos partidos y esperando que la Juve tan solo sume un punto y ganar por más de tres goles al conjunto bianconero en el Sánchez-Pizjuán. La verdad es que las matemáticas y las cuentas son bastante difíciles. Ayer Unai Emery tenía esa esperanza, la mantiene porque sabe que los números así lo indican, pero entiende que es muy complicada. Críticas al entrenador y también a la planificación deportiva del Sevilla. Nosotros llevamos cuatro partidos y somos terceros dentro de la lógica también de lo que es este grupo y seguimos teniendo opciones de poder ser segundos, dependemos de la Juventus y dependemos de nosotros. Si nosotros ganamos y la Juventus no consigue ganar, la última jornada podemos tener aquí opciones y tenemos que jugar esa baza. Críticas al entrenador porque sigue realizando cambios que no varían el rumbo del partido. En las últimas semanas y en los últimos partidos que viene jugando el Sevilla Fútbol Club un cambio bastante recurrente para el técnico es cambiar a Coque por Mariano, incluir un lateral derecho por otro cuando el partido está cuesta arriba y necesita, digamoslo de alguna forma, más reforzamiento de la parcela ofensiva. Ese cambio fue ayer pitado por parte de la afición y así explicaba Emery su visión sobre dicho cambio y cómo intenta cambiar la faceta ofensiva del equipo a través de un cambio en el lateral derecho. Y a los aficionados, lógicamente yo no puedo convencer de que ellos, no sé, cada uno tendrá su opinión de cambio o no entiendan mucho ese cambio, pero son cambios que van en la profundidad, igual que cuando cambiamos la posición del campo, es para darle algo más a esa posición, aquí es lo mismo, para darle algo más de presencia, de hecho, pues bueno, Mariano luego ha conseguido sacar más centros, tenía mayor capacidad de seguir dando esos centros que necesitamos o apertura por fuera para buscar llegar a su portería. El Sevilla tiene un buen equipo, ha firmado a futbolistas caros este verano y le da seguramente para meterse en Europa, lo que hay que cuestionar ahora si rindiendo al 100% en Liga y en Liga de Campeones y sin rotar prácticamente se entiende que los fichajes son acertados en este verano. Crondennis no aporta lo que tiene que aportar, Llorente y Móviles ya se están viendo por qué no los pone el entrenador y más allá de todo ello, si echamos cuentas, el único fichaje titular indiscutible hasta el momento está siendo Cono Plianka. Por ello, algunas miradas del público también se centran en la figura de Monchi. Ha acertado o no el de San Fernando sobre la planificación deportiva y a ver si Emery ve, si la plantilla del año pasado es mejor a esta o si esta puede acercarse a los registros de la plantilla que consiguió la cuarta Europa League, así opinaba el técnico del Sevilla. Trabajable, con mucha paciencia, con mucha exigencia, con acierto. Entonces eso es un proceso, estamos hablando ya de meses, incluso Vaca cuando vino también le costó los primeros dos o tres meses el proceso para poder ir cogiendo esa confianza, pero otros tienen que entrar en la dinámica, en la dinámica de la exigencia. No es lo mismo presentarse en el Sánchez Pijuan con la afición y esa exigencia alta de que todos partidos tienes que jugar y tienes que jugar para ganar, es un proceso. Y estos son los números del Sevilla, el grupo D de la Champions League, el Manchester City es líder con nueve puntos, ya está en los octavos de final matemáticamente, la Juve con ocho puntos segundos, el Sevilla con tres terceros y el Borussia de Monchengladbach último con dos puntos. El próximo partido, el 25 de noviembre en Alemania, en el Borussia Park, el Sevilla necesita sacar seis de seis y esperar que la Juventus o no puntúe o que tan solo saque un solo punto y ese punto tendría que sacarlo en el partido contra el Manchester City y además el Sevilla ganar a la Juve en la última jornada por más de dos goles. Lleva trabajando toda la semana Pepe Mel pensando en el plan y en el once titular que tiene que poner en la rosalera el próximo sábado a las 15 de la noche. Todos sus pensamientos y los ensayos de esta semana iban dirigidos a presentar un centro del campo formado por el de Didier Digard que dejó buenas sensaciones en la segunda parte del otro día contra el Athletic de Bilbao y Alfredo Endiaye. Eso no va a ser posible porque el futbolista seneganés se ha roto el recto anterior de su cuadricep derecho y va a estar de baja en torno a tres y cuatro semanas. Se va a perder el seneganés, el partido como decimos el del sábado contra el Málaga, el Betis Atlético de Madrid de la jornada 12, la jornada 13 Levante-Betis, la ida de la Copa del Rey contra el Sporting de Gijón el próximo 2 de diciembre y posiblemente el partido contra el Celta en casa también sábado jornada 14 a las 10 y 5 de la noche. Estaría disponible casi con total seguridad después de cinco semanas para viajar a Las Palmas y medirse al conjunto canario. Contratiempo complicado para Pepe Mel porque Alfredo Endiaye estaba siendo titular indiscutible en el Real Betis Balompié. Hoy Jorge Molina, protagonista en la sala de prensa, ha hablado sobre el Selegalés y además sobre las críticas hacia Mel y si él entiende si el equipo debe jugar con uno o con dos delanteros. Sí, vamos, yo creo que el míster lleva muchos años en esto y sabe cómo funciona todo, ¿no? Cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, al final no es que reciba críticas el entrenador, sino todo el mundo. Entrenador, jugadores, secretarías técnicas, al final todo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos juntos para remar en la misma dirección y sacar esta situación. La cosa más que es el míster el que tiene que decidir. Yo evidentemente soy delantero, llevamos muchos años aquí jugando así y creo que cuando hemos tenido mejores resultados ha sido cuando hemos jugado con dos delanteros. Pero evidentemente cada partido es un mundo, es una situación diferente y el míster es el que elige en cada momento lo que cree más oportuno. Seguramente Pepe Mel, viendo lo que está ocurriendo en las últimas semanas, apueste por un delantero y ese sea Rubén Castro. Hasta aquí los deportes de 8 Sevilla, mañana más a partir de las 10 menos 10 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices. ¡Gracias!